Bueno, el protocolo es dictado por el Ministerio de Salud de la Nación y abarca los casos de abortos no punibles, que son lo que le llama el protocolo de interrupción legal del embarazo. En esos casos que son los casos productos de una violación o el riesgo de vida o salud de las personas. El protocolo resuelve, en base a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la práctica deberá ser realizada sin contar con ningún tipo de autorización. No se requiere autorización judicial, los médicos están obligados a realizarlo. La situación se plantea con aquellos médicos que son objetores de conciencia. ¿Qué implica ser objetor de conciencia? ¿A qué se refiere este término? Bueno, ese término es que el médico, por cuestiones religiosas, de índole moral, por las cuestiones íntimas del médico, resuelve no realizar ciertas tareas médicas que afecten la vida o la salud de las personas. Entonces, ellos consideran moralmente o religiosamente que realizar un aborto es atentar contra la vida, entonces no lo realizan. Lo que dice el protocolo es que, aún cuando sean objetores de conciencia, si se dan estos casos y no existe en el lugar otro médico que no sea objetor de conciencia, están obligados a prestar su servicio para la realización del aborto. Esto implica realizar un aborto, aún incluso en contra de sus propias convicciones por lo que establece la ley. Exacto, aún incluso contra sus convicciones. La problemática es que se presentan casos en los cuales estos médicos objetores de conciencia no realizan el aborto, pero les caen los casos de un aborto ya realizado. Es decir, las consecuencias de una práctica abortiva o mal hecha o por desconocimiento tienen un carácter de parcial. Entonces, en definitiva, terminan haciendo algo que va contra sus convicciones morales o sus convicciones religiosas por haber intervenido otras personas, tal vez no capacitadas, otros médicos no capacitados para la realización. Y ahí se encuentra la problemática. Además, ellos no tienen la posibilidad de intervenir en lo que puedan considerar abortos no punibles. Es decir, no se les requiere a ellos, les llega el aborto ya hecho. Si ellos a lo mejor intervenían de entrada y veían que no había ni riesgo para la salud o la vida y tampoco habían manifestado ser víctimas de la violación, ellos no hubiesen intervenido. En cambio, les llega ya un aborto ya iniciado. Cuando ellos ya les llega, ven que la práctica no estaba por ahí reglamentada, sino que se había tendido a regularizar la práctica del aborto sin estar debidamente encuadrada en el criterio de ellos. Entonces, en esa situación le producen una violencia moral a ellos, porque los están obligando a terminar con una práctica abortiva que ellos no justifican que haya sido necesaria. ¿Esto está ocurriendo aquí en el Bolsón puntualmente, en otros hospitales de la región, o esto se ha planteado a nivel nacional? Mire, la problemática es a nivel nacional. ¿Por qué? Porque los médicos objetores de conciencia los tocan. La ley, al disponer que el médico objetor de conciencia está obligado a la práctica abortiva, los está obligando a hacer algo contra sus propias convicciones. La situación que en otros lugares, en el caso concreto de Esquel, esta práctica no toca a los médicos del hospital, sino que le dicen qué médico no objetor de conciencia existe y se lo contrata ese médico para la realización de esa tarea abortiva. Cosa de no afectar los derechos de los médicos, ¿me entiende? De aquellos médicos que son objetores de conciencia, no verlos afectados. Y ese médico que interviene, interviene en el inicio hasta la culminación. Si hay una complicación, también interviene. Otro caso que se suscitó, según me habían comentado en Roca, es donde el médico objetor de conciencia dice, bueno, está bien, la voy a hacer, pero yo soy quien va a resolver si verdaderamente se encuadra. Y no voy a intervenir en aquellos casos que otros médicos hayan iniciado y me lleguen a mí, ya he hecho un aborto y yo tenga que terminarlo porque no tienen los conocimientos. Entonces, la problemática... El hecho de que el médico decida si se encuadra o no en la ley, esto implica que el médico evalúa a priori si esta persona o esta mujer ha sido violada, si está en riesgo su integridad física o si es disminuida mentalmente y ha sido violentada. Claro, la situación es, el médico no puede, si es un caso de violación, no puede investigar. Directamente la manifestación del particular de la mujer que va, que fue víctima de violación y como consecuencia de ello solicita un aborto, el médico ya en esa instancia no puede directamente investigar ni nada, debe practicarlo. La situación es más compleja cuando se habla de peligro de vida en la vida o en la salud de las personas. Porque en eso, el hecho de que venga una persona a decir o a manifestar que no se encuentra preparada aún para ser madre, para llevar adelante un embarazo, es una afectación moral en su vida, en su psiquis y en la salud general. Pero los médicos objetores no consideran que esta temática sea de tal entidad que posibilite la realización de un aborto. Y esa es la problemática que hay. Otros médicos, no objetores, la realizan igual porque consideran que eso sí es una grave afectación de la salud. Es decir, el Ministerio de la Nación dictó esta norma, pero falta regularizar qué es efectivamente grave afectación en la salud o en la vida. Que eso queda a criterio muy... Muy subjetivo para un médico. Muy subjetivo para un médico. Un médico objetor puede decir, no, esa situación yo no la voy a hacer porque no lo considero que sea un riesgo para la salud. Y un médico no objetor puede decir que sí.